Se quedó abandonada una tumba, ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta, de hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos, que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están, dónde están las mujeres, que lloraron mi último momento? Ay, qué triste se mira esa tumba, por el viento y la lluvia borrada Una cruz ya desaparecida, y del nombre ya no queda nada Se quedó abandonada una tumba Ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta, de hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos, que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están, dónde están las mujeres, que lloraron mi último momento? Ay, qué triste se mira esa tumba, por el viento y la lluvia borrada Una cruz ya desaparecida, y del nombre ya no queda nada Se quedó abandonada una tumba Ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta, de hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos, que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están, dónde están las mujeres, que lloraron mi último momento? Ay, qué triste se mira esa tumba, por el viento y la lluvia borrada Una cruz ya desaparecida, y del nombre ya no queda nada Se quedó abandonada una tumba Ni una flor, ni una flor, ni un recuerdo, ni un rezo Solamente se encuentra cubierta, de hojas secas de aquel árbol viejo ¿Dónde están, dónde están los amigos, que fingieron cariño y respeto? ¿Dónde están, dónde están las mujeres, que lloraron mi último momento? Nunca dejen tirado el recuerdo De sus seres queridos que han muerto Fueron gente y hay que recordarlo Porque no hemos de ser diferentes